No pregunten, 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 no tengo lava tampoco, lava, no, 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 hazte pa' allá, hazte pa' allá, hazte, hazte pa' allá, te estoy diciendo que te hagas pa' allá, espérate, espérate, espérate Un nuevo video, el día de hoy Va a ser este Un video totalmente Pero totalmente Una completa locura Avise y dije Chicos, todos Todos vayan a por mi En estas partidas O sea, no va a haber, obviamente no va a haber Fotos, no va a haber team Todos van a ir directamente a por mi O al menos eso fue lo que les dije Eso espero lo que hagan Y bueno, vamos a empezar con la primera partida Pero antes avisarles que estoy en el servidor de Tawny Long Network La IP está en la descripción También tenemos un sorteo pendiente Otro nuevo sorteo que dentro de una semana Daré al ganador, así que los requisitos van a estar Acá abajo en la descripción y también dar un aviso De que el servidor abrió Skyblock, ahora sí Dicho todo eso, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con Con esta locura Que va a ser, no, no, no O sea, si gano una partida, neta Voy a sentirme el hombre más feliz de toda la vida ¿Sabes? Ni cuando ella me dijo que me quería Que en realidad nunca me dijo eso Pero Pero bueno Así que nada, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video En estas partidas tengo un gran dilema Un estupendamente gran dilema Si escoger mapas rushers O escoger mapas grandes Porque tengan en cuenta esto En los mapas rushers Regularmente son pocas personas Entonces hay más probabilidades de ganar Pero Cuando son mapas grandes Son los mapas más O sea, es difícil de que me tiren Es difícil de que pase esto y el otro Creo que aquí la peor opción que puedo hacer Es ir al medio Porque al ir al medio Todos van a ir a por mí O sea, todos tienen las mismas posibilidades De ir a por mí Y cuando voy aquí Pues no, ¿sabes? Rip Primer GG, compañero GG, te mando un saludo enorme A ver, este chico de aquí va a venir a por mí Pero quiero ir rápido a por él Porque después agarra el puente mío Y me agarra toda la ventaja A ver, vamos a agarrar esto por aquí Esto por aquí Ok, ya Ya tengo la ventaja Ya tengo la ventaja ¡Pum! ¡No, no le di en el aire! ¿Por qué me pidió foto? ¡No me tienen que pedir foto! ¡Me tienen que matar! ¡A matar! Bueno, chicos Oye, vamos a bastar ¡No! ¡No, no! ¿De dónde saliste? ¡A matar! ¿What? Ah, es que hay enderpearls Sí, cierto Pues me mató Como en la partida anterior Escogí un mapa rush Y me fue bastante O sea, me fue algo bien Nomás que me distraje un poco Y me Y me lanzaron una enderpearls Pues vamos a tratar de jugar otra vez En un mapa rush A lo mejor nos va de la misma manera Que en la partida anterior Eso esperemos Eso esperemos El reto principal en estas partidas Va a ser ganar En mis videos regularmente No es tanto así Pero Como en este video Les dije a todos mis suscriptores Vayan a por mi A toda costa No importa Que me hagan rapiña No importa Ustedes vayan a por mi Hagan como que soy la peor persona De todo el mundo Y matenme Eso fue lo que dije Así que vamos a ver Cómo nos va Así que A ver, a ver Espera, espera Como ven Estoy siendo de los primeritos Que llegan aquí A ver Sería buena idea Voy a ir a por él Voy a ir a por él Porque creo que es peor Si me quedo en la isla De central de aquí Es mejor si voy a por él Y así También decirles que hace un montón De frío aquí en Chihuahua Bueno, no hace muchísimo frío Pero me comí un cereal con leche Y ese cereal con leche Hizo que me diera frío Entonces Gigi Tengo los dedos un poco Lo que viene siendo tiesos Pues exactamente igual Ok Tenemos que tener cuidado Porque en este servidor Te dan enderpearls Como ven Les dije Les dije Les dije que había enderpearls Si bajas estás muerto Si bajas estás remuerto 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 No 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 A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pico, 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 pico No tengo pico Pero tengo esto Oh, toma Gigi Ok Manzana, manzana, manzana Aquí hay una manzana Pero no la alcanzo A ver, para Si la alcanzo, si la alcanzo, si la alcanzo No la alcanzo ¿La tiré? Ah, no, aquí la ¿Dónde está? No te Jue A ver, para Esperen, esperen, esperen Tengo pico, tengo pico Tenemos que escaparnos de aquí Como no tiene una idea, eh Porque Nos van a ir a por mí Y no quiero que vengan No hagan No quiero que hagan eso Hacemos esto por aquí Ok Ok Y nos escapamos Vamos a irnos a la isla de aquí al lado Mejor Al vez de estarnos ahí Escondiéndonos un poco Vamos a irnos por aquí Y aquí ya tenemos toda la ventoja Ok Hay un chico arriba Y hay otro chico abajo Hay otro acá La fregada No Y ahí pensé que había otro acá Dije, no manches Esto ya iba a ser la locura extensa No, 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 no No No, no, no Dejé el agua ahí Cometí el gran error Dejé el agua ahí Necesito unas manzanas Necesito unas manzanas Right now Ok Tenemos aquí un poco de espacio libre Caña, no tengo caña No me hagas team, crack No me hagas team Porque te voy a hacer esto Vale Atalo, crack El men Como que se le olvidó Que me tenía que hacer Ok Alcanzo a venir por este cofre, ¿verdad? Manzana, perfecto Manzana Ok Necesitamos regenerar La lava y el agua Eso fue lo que nos salvó En la partida anterior En la partida que en el movimiento anterior Estos chavnos tres Tienen lo mismo Ok Vamos a agarrar este de aquí Y vamos a dejarnos otra vez por acá ¿Por qué? Porque aquí tenemos ventaja ¡No! Me caí Me caí un poco Ok, ahí está Hasta luego GG Y este chico de aquí Ok ¿Eres? No, todavía no eres el último Cricky Ya me había emocionado Ya me había emocionado un poco Pero no Todavía faltan otros Ok, vamos a ir para acá Ok, 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 ok No tengo arco No lo tengo arco Ok, ok Vamos a Uy Ese bloque lo puse mal Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Esto por ahí Y Toma 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 Y GG Ok Una Un arquito por favor Un arquito Un arquito No tengo No me dieron arco Ok, espera, espera Hay uno en el medio Hay uno en el medio Pero Que no se dé cuenta Que estoy aquí Ok, sí se dé cuenta Vamos a hacer un Ridley Bridge acá Acá todo guapo Todo chido No me tires por favor No sé hacer Ridley Con este frío no sé hacer Ridley Pero bueno Vamos a intentar hacer un Fast entonces Esto por aquí Uf, uf, uf Ok, perfecto Y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ala, ala Naruto a la fregada Gané GG ¿Qué? ¿Cuántos maté? ¿A cuántos maté? Uno, dos, tres Eh, cuatro, cinco Creo que fueron cinco Ala Ala, chaval Google Pro Fue bastante difícil Así que el día de hoy O sea, el día de hoy Siempre me equivoco En vez de decir En la partida de hoy Digo, el día de hoy En esta partida Decidí elegir un mapa Más grande Para que los jugadores No puedan venir a por mí Tan rápido O sea Tienen que pasar un poco más de mapa Y así con este mapa Pues no Tienen que Durar un poquito más En teoría No es un mapa rush No es un mapa en el que Estás en una isla De un bloque Entonces, mira No me dieron casi armadura Sería un suicidio Si me Suicidio Si me meto aquí Pero vamos a Ok, ok Todos los demás también se metieron Y vamos a cerrar esto de aquí Pechera Ok, ok Pechera esto y esto Perfecto Perfecto Ahora sí Vamos a No hay otro cofre, ¿verdad? Creo que no Entonces vamos a ir ¿Para dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Este de aquí va a estar saliendo primero Ok, vamos a ir para acá Si el otro hubiera salido primero Hubiera ido por él Pero bueno ¿Cómo se quedó? Mira, mira, mira No me ve, no me ve, no me ve, no me ve No me ve Tranquilos, tranquilos Que no me ve, que no me ve, que no me ve GG, compi GG Ok, me estoy pinchando yo solo Esperate Esto aquí Y la comida La comida Este men Dime que no tienes enderpearl Dime que no tienes Ok, ¿Viene por mí? No, este de aquí sí viene por mí Ok, ok No, no, que no team Que no, joder A ver Dije en el video Que no quiero team, compi Te quiero Hasta luego O sea Como que a ustedes les vale un cacahuate Que les diga que todos vayan a por mí, ¿verdad? Hay muchos que me piden fotos Pero bueno Igual les voy a matar Porque pues dije Dije eso en el video Y pues así Vamos a ir para allá A ir para allá Para acá Hacemos la 13-14 La 13-14 que me hiciste tú Madre mía Que te rectó, que te rectó GG Ok, el otro, el otro, el otro Que no salga, que no salga, que no salga Creo que hay uno aquí adentro, ¿verdad? Creo que es ¡Hay un casco! Ah, no, pero ya tengo un casco Necesitaría más armadura Pero bueno Como nada más tengo esto Pues con esto voy a tener que hacer algo Mira, mira De allá me vienen Pero este puente está muy alto Mejor me voy a venir para acá Voy a venir para acá Así 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 Me escondo No sé si me haya visto Creo que sí O sea, el vato debería estar súper ciego Si no me vio Pero bueno A ver, vamos a poner esto por aquí Así Ok Ok, ok, ok No le No, no, no Por la espalda No me fijé No me LOL Así que nada chicos Decidí otra vez Meterme un mapa No rush ¿Para qué? Para tener una victoria Tanto en los rush Como en los normales O sea, quiero tener como que los dos Para que no sea así como que Ah, cubo, nomás ganaste en rush Y no ganaste en el otro Nada Quiero tener en los dos Para que no me digan nada Y digan Cubo, eres un pro Eres el mejor del mundo Bueno, no, ¿verdad? Pero pues Pues hago lo que puedo Eso es lo que puedo hacer Hacer un Ridley de tres bloques Y hacer un Mongual de un bloque Eh, ¿cómo la ven? Ridley de un bloque Este mapa no me había metido antes Y se me están saliendo muchos gallos No sé por qué Pero creo que es porque me acabo de despertar Hace no mucho Como una hora Y pues Pues por eso Así que nada Siempre digo Así que nada 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 Hay muchos cofres Voy a ir al medio Creo que esto está mal pensado Pero creo Que si lo miras Desde el punto de vista Que puedes tener una armadura Full diamante Con una espada de diamante Y todo eso Creo que está Bien A ver, vamos Mira Es que tengo armadura de cuero O sea, ¿qué vas a hacer con una armadura de cuero? Nada No puedes hacer absolutamente Espera, te no abres el chat Cubo No abres el chat Porque creo que Que escribiendo No vas a poder matar a nadie No sé tú Pero yo creo Que no vas a poder matar a nadie Si te pones a escribir En medio de una partida A ver Estamos agarrando Mejor armadura Poquito a poquito Esto, esto no cubo No, no, no Me viene, me viene Aquí hay uno a la izquierda Aquí hay uno a la izquierda Espérate, espérate Este, ¿no me ve? No, ok No vino por mí Perfecto Pantalones Estupendo Estupendo Mira, el Ben Estaba para allá Voy a ir a por él Pero ahorita que alcance Una pechera O voy así Voy, me voy a tener que ir así Porque no encuentro O sea, creo que aquí no te dan Pechera de diamante O qué pedo Creo que sí Pero más bien no tengo suerte Aquí había uno, ¿verdad? Sí, sí, aquí hay uno Espérate Vamos a hacerle así Como que no lo vemos Aunque tengo que checarme En mis espaldas, ¿eh? Porque siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Uy, uy, uy Que te quemas No voy a tomarme foto, men No me voy a tomar foto Por favor, vente Y pelea conmigo Exactamente así Me va a venir otro por la espalda Bueno, no por la espalda Sino que viene otro en camino Que está para allá ¡Para allá! No, no Y como dije que voy a hacer rapiña Que se vale hacer rapiña Van a ir a por mí Como no tiene una idea A ver, vamos a hacer esto por aquí Esto por aquí Lol, 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 lol No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto Aquí descansamos un poquito Mierda Mierda Que el otro me está disparando por acá Tú tienes una especiera de diamante Eso me gusta, eso me gusta Pero me vienen por acá Ok, ok Tenemos que tener en cuenta Que me van a Me van a querer hacer rapiña Entonces tenemos que irnos de aquí ¡No tengo bloques! ¡Oh! ¡Oh! Cuánta presión Cuánta presión Cuánta presión Demonios Lol En esa partida O sea Volteaba para cualquier rado Y había una persona O sea No sabía Para dónde irme La única escapatoria Que había encontrado Era irme Para ¿Cómo se dice? Para 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 otra isla O sea Alejarme totalmente del medio Para que de esa manera Pues no me vinieran a atacar rápidamente Pero No O sea No, 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 no La presión como que no te hace pensar bien Oye Me vine al medio Porque según yo había cofres aquí Ok, si hay cofres No 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 A huevo A huevo Esto aquí Esto aquí 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 No me morí 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 Pero tú me vas a matar ¿Verdad? Tú me vas a matar Ok, no me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Porque soy el maldito probador de toda la vida Esto aquí Soy el más pro De toda la fucking vida A ver Que me vienen Que me vienen Que me vienen Pumba Pumba Como el vegeta Vegetta dice pumba Me quise Es que Es que si Eso me da Me da suerte Ok Esto aquí A lo mejor yo lo puedo tirar con huevos A ver Cáete 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 Ok Bueno, pero con un huevo no lo voy a tirar A ver, ahí hay uno Mira, voy a quedarme aquí un ratito En lo que regenero toda la vida Porque si no Me van a hacer la envolvente Bueno, no Quedan poquitas personas O sea, quedo yo y otras dos personas Entonces ya puedo salir de aquí Maté una persona Y en este mapa Como que todos se suicidaron rápidamente O todos se empezaron a matar Así que pues no No hay tanto problema Esto lo vemos por acá Y No, no, no No, no, no No, no, no Que te caes Te caes Se cayó Se marrón en cemento Señora, se pillen Hoy gané GG GG compañeros GG Y bueno chicos Estamos de vuelta En la última partida Elegí el mapa Que creo Que es Es un suicidio Hacerlo ¿Por qué? Porque si ven Aquí Como que La única opción O sea, como que Lo más óptimo que puedes hacer Es ir al medio Entonces Creo que todos van a venir al medio Lo más pronto que vean Porque Es como que Lo más grande Y así Y pues Pues van a venir Y me van a reventar Todo lo que viene siendo La head Toda la cabeza Pues exactamente igual No es que necesito Agarrar Mira Pechera Perfecto Perfecto Mira Manzanitas Mira Lava Agua Manzanas Y armadura Y armadura completa Con eso La tengo hecha Bueno Y espada de diamante Eso es En realidad necesito muchas cosas Ahora que lo estoy pensando ¿Verdad? Esto aquí Aquí Full diamante Eso me hace sentir Una persona completa Se cayó Se murió una persona Perfecto Entre menos Haya Mejor Así que vamos a agarrar esto Por aquí No tengo buena espada O sea, tengo una espada Un poco 525 7 Ala Ala What the fuck ¿Desde cuándo las hachas quitan tanto? Pero bueno Aquí en este servidor Parece ser que sí ¿Verdad? Ok No tengo casi manzanas O sea, si me van a venir Me van a Ok Esto de aquí me hace falta De aquí ¿Qué puedo tirar? Esto y esto Y esto Y esto La armadura no lo voy a dejar Porque siento que A ver, ¿esto cuánto quita? 7, 5 Mira, este quita más Ni cuenta me había dado De que lo tenía Esto por aquí Y Uy Uy ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No 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 sé cómo me salvé No sé cómo me salvé Simplemente No pregunten 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 No tengo lava tampoco No 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 Hazte para allá Hazte para allá Hazte Hazte para allá Te estoy diciendo que te hagas para allá Espérate 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 No No Ah Aparecen zombies O sea Lol De repente llegando a todos lados Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Así es Otra oportunidad En el mapa De celestial Voy a hacer Como la partida anterior Ir para el medio Equiparme lo máximo posible Y tratar de salirme O sea Voy a hacer otra técnica Que es tratarme salirme del medio Cuando ya tenga toda la armadura completa Para que no vengan todos así como que de golpe Y pues que me revienten un poco la vida ¿Sabes? Porque si me revientan la vida Pues estoy un poco muerto Tenemos el casco Tenemos otro casco No quiero otro casco Pusieron cofres OP Oh Oh Esto es un... No Me vienen por atrás Me vienen... Escuché Escuché a alguien Que lanzó enderpearl Ok Está arriba Está arriba Está arriba Pero Quiero armadura por favor Ahí está Gracias Perfecto Armadurita Pantalones Gracias Y... Botas No aquí no hay Aquí botas 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 No hay No hay Aquí Oh lol Lol Esto aquí Armadura Protección Si alguien no tiene armadura Está remuerto Quiero enderpearls Quiero enderpearls O un arco Arco aquí Y huevos aquí Perfecto Ok Está atrás de mí Está atrás de mí Hola Tú no tienes casi armadura Entonces vas a estar remuerto Pero easy bro Easy re easy A menos que tengas armadura Que tengas ¿Cómo se llama? Manzanas de notch Que sí existen Pensé que no había Pero sí hay manzanas de notch Ok Voy a tenerla aquí De en cuenta Por si acaso Me atacan por todos lados Para que No estar así como que Muy Al descubierto Cuando Mira me voy a quitar en el medio Porque tengo una notch Si no tuviera notch Me iba Ok Tengo otra enderpearl Tengo lava Y tengo Bueno aquí lava Y agua como que No importa ¿Verdad? Porque son cofres OP Cofres OP Ok Este men de acá Tengo un comezón en la nariz Ah Ahí está ya Buen momento ¿No? Tú 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 No tienes pechera Estás remuerto Diego Estás remuerto GG El men No 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 Aquí Uf Uf Si hubiese llegado un segundo antes Estabas No se salvó Por una enderpearl se salvó Bueno vamos a ir Ah por él ¿Se habrá comido la notch? Creo que no Creo que no Y el otro vato A ver a ver Hola Ok Como que estás viendo bien a gusto ahí ¿No? Como que estás bien a gusto ahí Y No baja la vida O sea es difícil de que baje la vida en esta modalidad Es muy difícil A ver vamos a agarrar por este Oye estos vatos como que ni cuenta se dan de que Espérate Espérate Si los encierro Y si los encierro Y si están peleando No Los iban a cerrar ¿Por qué? No Tú no tienes notch Tú no tienes notch Tú no tienes notch Es fácil de que te mueras Es fácil de que te mueras Muérate 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 Ok Perfecto 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 Estupendo A ver Ok Se murió Se marran cemento Señora Se pillen Tienes una asha Entonces no me deberías quitar casi nada ¿Sabes? Eh ¿Se habrá muerto? No creo ¿Verdad? No salieron los cosas Las cosas eh Los cosas Miren Quedan tres jugadores Quedas tú No La manzana de notch Todavía Así Esto aquí Tienes notch El que está allí Tiene notch Ya lo vi Lo alcancé a ver Tú tienes manzana de notch Lo alcancé a ver Este arco Hay en cost de empuje Power 5 Power 5 Ok Creo que no Creo que no ahí Pero ok ok Me gusta Me gusta que vengas a por mí Así igual te reviento la vida ¿Por qué? Porque no te comiste la notch O si te la comiste Creo que sí Bueno bueno GG GG Ok Si ves esto Suscríbete a Yotutos No No quiero No quiero suscribirme a Yotutos Por spamero XD A ver ¿Dónde queda una persona Que no sé si es Slenderman O es JoseHD Solamente Queda O sea Quiero pensar que no está campeando Por favor Dos horas después Está en una diagonal De las afueras Eh ¿Pero en cuál? O sea Ah O se murió Así que nada chicos Como ven Fueron unas partidas Bastante frenéticas Sobre todo en el que Miraba para cualquier lado Y había una cantidad de personas Por todos lados Que me querían matar Impresionante Así que nada chicos Este es el servidor Es un servidor no premium Los invito a entrar Es Tawny Land Network La IP va a estar abajo en la descripción También Los requisitos del sorteo En dado caso Que quieran participar Para ganarse Un rango Amatix En este servidor Y Recordarles también Que abrieron La modalidad De Skyblock Por si a ustedes les gusta Jugar esa modalidad Pues estaría bastante bien Que jugaran por aquí Y pues nada Si eres nuevo Suscríbete Subo videos Dos videos Trato Estoy tratando De subir dos videos Diarios Durante Esta semana Y Voy a tratar De hacer directo También diario Nomás que no sé Si voy a poder Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego